¡Ven, me muerdo! ¡Ey, que chueve! Se fue, ¿verdad? ¿Cá debajo? No son cangrejitos, son como chacabines. ¿Cá debajo? ¿Cá debajo? ¿Cá debajo? ¿Cá debajo? ¿Cá debajo? ¿Cá debajo? Agárralo, agárralo, agárralo. ¿Cá debajo? No, pero no son cangrejos, po. Sí. Esos son camaronquitos. Puedes agarrarlo para que se les mire. Espérate de él, espérate. ¿Esto lo tengo? Dale, pues. ¿Puedes? Mira, pues. Se te fue. Le quité la... Pero aquí vamos, creo que está. Mira, con las patas se puso. Ahí están las patas, mire, se las meto ahí. A este lado viene... Aquí viene la esquina. ¿Ahí? Para la esquina, ven, ven. Esa ve 눈. Esto a rindo, un cabello y sal amiga No, es como una araña. Es como un cabello. Claro, no, era un cabello, sino una araña. Te estábado a mamá. Que se le va a dar a ninguno, este se olvidó cómo movingle. ¿En... ¿Ves? Deja, mira. A ver, mira. Aquí te va, ahora esto. Mira, mira. como que fueran a la angosta como se mueve ya ves bonito va